Acción Empresarial y Gerencia para Todos Online está realizando aquí en la Universidad de Harvard un seguimiento al programa de negociación de Cambridge International Consulting. La Universidad de Harvard 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 Hasta el nuevo aviso, claro. No ha pasado nada, todo ha vuelto a la zona. Nosotros en 10, ellos 25, 6, 10, eso da 20 y 10, 10 y 15, ¿verdad? No, pero es el doble. 3, 6 y 30, 36. Nos tiramos así, pero ponte el 30, 30 y vamos a... Si nosotros nos ponemos el 30, tenemos un segundo. Solamente puede ir un representante de la mesa de doble, uno de a doble, uno de cero y uno de a doble. No puede ir todo el punto, solamente un representante puede ser. Segunda decisión, si ese representante quiere llevar este ejercicio como referencia, puede hacerlo sin ningún problema. Tercero, el representante tiene que llevar el cartel que lo identifique como miembro de la junta directiva para saber con quién va a... Que nosotros necesitamos subir la utilidad, por lo menos llega, porque ustedes nos damos un bajo resultado. Ok, nosotros necesitamos subir la utilidad, la acumulada, ¿no? Estamos a recibir la utilidad acumulada. O sea, estamos dispuestos a que en los próximos 4 meses y poder tener la mayor utilidad. ¿Pero cómo me garantizan que le voy a maximizar? 25 que tengo, 24 que tengo, por lo menos. Yo lo que le voy a decir, que de acuerdo a lo que dice el ejercicio, yo no tengo que competir contigo. Yo sé. Por eso, que si nosotros agarramos y decimos, vamos todos con la utilidad. Se acaba el tiempo, por favor. La máxima utilidad posible y todos lo vamos a aplicar por 2. De acuerdo a lo que dice. Ok. Entonces. Vamos a 30. Dime usted. No quiero ir a 30. No vamos a ir a 30. O sea, podemos, podemos. Nosotros queremos subir la utilidad, pero no vamos a ir a 30. Lo que te puedo adelantizar es que mi equipo no quiere perder. De hecho, cuando yo le dije, yo voy a negociar porque voy a negociar a 30. Si ellos ponen 30, sí, pero ellos no quieren perder. O sea, si yo te digo que voy a 20 y no voy a 30, ustedes se van a quedar en 20. A 20. No, no vamos a 20. No se van a 20. Ajá. Si tú pones 20, yo pongo 20. Si tú pones 30, yo pongo 30. Estás ganando 3 dólares más. Pero ellos no van a aceptar perder. ¿Me explico? No, entiendo, entiendo. Ellos no van a aceptar perder. Exacto. Pero yo le dije que yo tampoco quiero perder. Mi equipo tampoco quiere perder. Es que no estás perdiendo. Es que no estás perdiendo. No, no, no. Claro, no estoy perdiendo. Claro. No quiero maximizar mi utilidad también. Por eso, entonces tienes que ver al máximo. 30 y 30 para que todos... Sí, pero, ok. Porque ellos no van a tener perder. Bueno, yo voy a plantear en mi equipo que tú vas con 30. Exacto. Pero yo no te puedo decir porque es un equipo, somos una junta directiva. Yo voy a hablar con ellos a ver si es 30. Nosotros no estamos de acuerdo ni en 30. Nosotros no vamos a quedar en 30. Que le dije que qué percepción tenía ya de nosotros ellos por qué nos habían traicionado. Entonces me dicen porque ustedes no son confiables. Sí, 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 sí. Entonces no había forma de que nosotros lo que quisiéramos subir y los peves. Entonces, claro, ya como que se echaron para atrás. Dijeron, esta gente no nos está dando confianza en la seña del precio. No, y sabes qué, el problema grave ahora para vencer a todas las partes es que lo que entendimos que se había negociado en la ocasión pasada era que los dos nos quedábamos ya en 30. Entonces nosotros al aventar 30 y que no se hayan fijado 20, se sintió como una traición. Pero dame cuenta es que no hubo esa negociación. Bueno, pero, porque ahorita te voy a pedir lo mismo. Déjame, tú vas a ir a qué? A 10. A 10. Y yo voy? Déjame recuperar el último mes a 10. O sea, en aquel mes. Si hubiésemos cumplido la cuarta, yo me recuperaba y ya quedamos igual. Si hubiésemos vendido a 30, del mes 6 al mes 8. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero como no cumplimos la cuarta, ahora se nos paga mucho más. Le tratamos que hayamos dado esa imagen no confiable. Porque esto es lo que dañó la negociación. ¿Cuál fue el objetivo de ustedes, al menos al inicio trazado por ustedes? Aumentar ventas. Y bueno, la estrategia es de precios bajos. Bueno, quieren aumentar las ganancias. Quieren, me dicen por aquí, quieren el market share. También me dijiste aumentarlo, ¿no? No disminuirlo. Aumentarlo. Con precios bajos. Que aquí ves muy bien. Objetivo. Maximizar. Maximizar las utilidades para ver con qué estrategia de precios que era. Precios altos. Digamos que aquí no se podía hacer mucha cosa más que definir los precios. Es un ejercicio muy acotado. Por eso reducimos esto de la estrategia para definir precios altos, medios bajos. Y buscar consenso en el mercado también era una idea que estaba buscando. Pero arrancaron al menos de inicio con... Precios. 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 Incidentes. Ok. Y reincidentes. La gente de B... Doble. Aquí estamos. ¿Con qué objetivos se abrieron? Precios. Maximizar utilidades. ¿Y con qué estrategia de precios? Precios. Con precios medios. La gente de C. ¿Cuál es el objetivo inicial? Mantenerse en el mercado. Ustedes no quieren ganar dinero. Precios bajos. Precios bajos. Mantenerse en el mercado. Precios bajos. Precios bajos. No los sacamos del mercado. Ustedes. No han logrado posicionarse sino solamente en un mes. Han invertido mucha energía. Los costos son los mismos. El volumen es el mismo. Y la gente de C. Vamos a ver. La gente de C. Aquí en el centro. D. Disculpen. La gente de D. ¿Con qué sale al mercado? Ustedes salen con un 10. Es decir. Después de décadas. De vender el petróleo a 20. Ellos en 5 minutos dicen. Aquí lo que hay que hacer es bajar los precios. Y alguna razón deben tener para ello. Oiga. Si. Pensamos jugar contra la tendencia del 20. Perdón. Disculpa. Jugamos contra la tendencia del 20. O sea. Van a salir con 20. Ok. Multiplicamos la utilidad. Si ponemos 10. Esperabas que viniera un 20 del otro lado entonces. Si. ¿Querías ganar más que ellos? No. Multiplicar nuestra utilidad. Porque la llevamos a 15. Venimos ganando 8. Ah. Ahora ganas más. Claro. Que el mes pasado. Claro. Eso depende de que ellos puedan ganar. Si. Pero no pasó. Pero no sucedió. Qué chévere decirles que fueran 20. Los 8 meses. Y tú 10. Toda la vida. No. Eso sería. Sobrado. No habría que leerse ningún libro de negociación. No. Francamente medio broma. Medio en serio. Como casi todo lo que pasó aquí. Porque su juego. El 10 no les gustó. ¿Qué deciden hacer para el segundo mes? A ver. ¿Qué deciden hacer? Bueno. Existieron dos teorías. La que se decidió. Fue mantener el 20. La idea en realidad era el hecho de. De bajar a 10 y seguir el juego 10-10 hasta que se terminara. Sin embargo. Nos sometimos a votación. Y la idea era. Enviarle un mensaje. Para equiparar el mercado. El precio del mercado. Y tener ambos. Con eso adivino que usted no estaba muy de acuerdo con el 20. No. Se nota. No estaba muy de acuerdo con el 20. Pero eso fue lo que decidió la mesa. Eh. Era para. ¿Con qué objetivo el 20? Mandar un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Mandar un mensaje. ¿Cuál mensaje? Un mensaje. 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 que indica que 20 sería lo más adecuado la gente de A doble ¿con qué salen ustedes al mercado? mientras nosotros vamos a depender de lo que ellos también arriben si estás jugando 10 entonces yo entré con 10 para poder saber cómo vienen ellos porque lo que ellos fijen va a depender también mi mercado claro, tú juegas 10 en un mercado que ha estado a 20 durante años no es la realidad esto es un simple que nos aprovechamos para hablar de algunas cosas que tienen tremendo impacto en los resultados de la negociación entonces en un mercado que viene por años a 20, en 15 minutos o 5 minutos decide jugar 10 y eso dice mucho ¿es conservador o es arriesgado jugar 10? para mí es conservador pero obviamente y aquí los caballeros están diciendo no, es arriesgado bueno, a mí es conservador porque obviamente era mi primera posición porque como te digo según el cuadro que me habéis estudiado el cuadro nos iban a decir a nosotros que no estamos solos en el mercado ellos están allí es una realidad si se habló pero la premisa inicial que plantea es que yo sacrifique parte de mi vida para generar este dividendo entonces tú le dijiste yo le dije tú no vas porque es que yo no voy a administrar yo ministro mi negocio y tú lo ministras tu negocio tú pones tu precio y yo pongo mi precio no hubo acuerdo no, hubo una propuesta una propuesta pero no hubo acuerdo no hubo acuerdo eso fue muy claro eso fue muy claro y partiendo de que ya al tercer mes nosotros tenemos un cheque aproximado de un tec de 73% de la utilidad por encima de ellos nosotros no íbamos a perder más dinero ese era tu cara era mi objetivo y mi estrategia siempre fue esta disculpa las interrupciones pero tu objetivo era maximizar las utilidades y obtener más que ganar nosotros ganar no, no es que me estaba diciendo ahora otra cosa te dijiste que nosotros queríamos ganar no, no el market cheque marcaba la utilidad exactamente ganar de loco de nadie claro pero la premisa inicial que plantea en el momento que estamos negociando es como tú estás ganando más dinero que yo ya iré a temarlo yo corro yo corro pero la presión es como no tenemos un consenso hasta este mes tú estás ganando más dinero porque no hay consenso pero si logramos a largo plazo tener consenso podemos elevar la presión desde el principio hablando de largo plazo y la comunicación que están llevando a cabo habla del puro pasado bueno, del puro no a veces no, lo que dice aquí es una propuesta es que pudiéramos nosotros recuperar con que ellos sacrificaran para la utilidad y a perder en cinco fuéramos para recuperar para que fuéramos con un precio igual en el mercado esa era nuestra propuesta ahora, ¿qué pasaba también? que hay uno nosotros identificando nuestro país hostil ¿por qué? a la vez que yo vea tú y yo no tenemos relaciones económicas o sea que tenemos que aprovechar en este momento para negociar y veremos si pensamos o no a futuro ¿lo lograste? no ¿qué pasó al final? que tuvo un precio muy bajo a largo plazo ahí está el ministro de finanzas que estaba preguntándoles a ustedes ¿cómo van las cosas? ¿vamos bien? no ¿y por qué? porque no podemos confiar en el otro país no no hay culpa simplemente tomamos una decisión en base a la propuesta que no que no se dio un acuerdo porque y otro otro punto importante es que yo no puedo negociar tampoco a largo o sea él me hacía un planteamiento donde había un antecedente previo donde se iba a duplicar la utilidad dependiendo de la inversión que se hacía entonces si tú me planteas que vamos a negociar esto hoy y hasta los ocho meses yo no sé qué va a pasar los ocho meses para yo mantener eso bueno lo que se ve aquí es que la negociación colaborativa de esas que hacían el es complicada tiene sus complicaciones ¿no? hasta se pelean conmigo porque no porque bueno porque uno lo ven así y otro lo ven de otra manera o sea a mí me parece que a veces están diciendo esto y alguien me dirá no, no eso no lo vamos a decir a nosotros bueno y parece ese es el drama de las percepciones y la comunicación y del pasado y del futuro y es complicado instaurar algo ganar, ganar como todo el mundo ya conoce mil veces muy, muy todo el mundo quiere resultado ganar, ganar solo que ejecutar a veces se complica ¿a cómo usted venía vendiendo el petróleo antes de la contratación de ustedes? a 25 a 20 antes de contratarnos a ustedes esto es un mercado donde el petróleo se ha instalado en 20 alguien podría decir o usted tomando sus palabras que no supongo nada porque yo no conozco nada de la contraparte pero tenemos alguna idea ahí en el ejercicio de lo que podría ser la contraparte y le va a preguntar a usted ¿dónde está? ¿qué es el riesgo? por eso que pasan 5 días aquí la negociación tiene riesgo la verdadera razón por la que están aquí es porque negociar es arriesgado porque si no ¿para qué vendrían aquí? porque tiene riesgo y tiene riesgo convencer a esa gente que vino con una idea que luego tiene que subir y negociar con una gente ¿qué herramientas le dejaste tú a ella para que fueras más arriba a negociar con gente que le va a decir otra cosa? porque la contraparte muchas veces se convierte en un aliado tuyo y otras veces entonces yo no sé cuáles son las herramientas a veces se las damos y a veces no para que salgan aún en una situación como esta que no nos llevamos bien pero si tu objetivo es maximizar lo que nos llevamos por activo una forma es reactiva y una proactividad proactividad eso no es tan funcionable tenemos esa licencia con la proactividad de tomar iniciativas ¿no? y ni moriríamos más si una ganancia es difícil pero seguimos ahora hacia el final en el segundo mes que deciden hacer muchachos hacer muchachos bueno nos quedamos con el 10 ¿por qué habíamos? mientras ellos tal cual la granja no usamos nosotros les digo 2 de esos 4 y se van a poner el mes y aquí del otro lado sube y si uno la paga llevamos a 15 ¿está contento? es el objetivo del primer mes lo ponemos en el segundo ¿ustedes suben el precio por qué razón? a ver nosotros subimos el 20 porque queríamos decir que el 10 no íbamos a ganar una buena utilidad ¿por qué no ir a 20? ¿por qué no ganar los 8? ¿por qué? porque no mantenerse en el mercado me llamó la atención con precios bajos supongo que jugarán 10 10 mantenerse en el mercado y yo le pregunté mantenerse en el mercado es lo que tiene ¿por qué juegan 10? pero precisamente el precio referencial era 20 si era como se venía entonces nuestro objetivo fundamental fue posicionarnos en el mercado ¿ok? y la estrategia fue dar un vuelo de radio y masificar la venta y incrementar la utilidad con la vida del evento de la venta el problema que tenemos con las suposiciones son varios que a menudo si no estamos como tomando distancia y tomando mano de las suposiciones para chequearlas suele suceder una cadenita de suposiciones por ejemplo yo supongo que estos tipos van a venir como si para algo sirve una mesa de negociación es para chequear las suposiciones que yo tengo de la contraparte y la suposición proficial que la contraparte esté chequeando la suposición yo no iba a ir cuando les llevé el 10 y hubo como un cierto desánimo el mismo dijo tu nombre disculpa leoncio leoncio hizo un gesto así ahhh lo sabía ok ahhh que cinta cierto desánimo allá tuvieron por cierto bastante más bocosos que aquí abajo no sé no sé si ahora que le hemos sacado esta tacada no lo vamos a perder así nomás exacto entonces vamos a seguir jugando ¿cuál es el mensaje? suba 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 menos que ellos quieran deseen pero el mensaje le dejó su tiempo después de dos rondas que hemos puesto 10 seguramente ellos pensarán con el 10 y para cubrir y no perder nosotros decidimos mantenernos con 10 vean lo de las suposiciones nuestra sorpresa fue que nos subieron a 30 alguien podría pensar si alguien que está en A W puede pensar a estos tipos de A van a venir con 20 por lo menos con 20 o con 30 no sé pareciera que juegan 20 es lo que se podría concluir alguien viendo a ellos podría decir bueno parece que lo que juegan es 10 pero ellos se están preguntando ¿tienes dos tipos con qué van a venir en el 2003? y lo que han hecho es jugar 20 toda su vida hasta ahora dos tipos y llegamos a un acuerdo donde le dimos la mano y acordamos 30 30-30 ¡ah que bien! 30-30 como la Carolina 30-30 el argumento del amigo aquí disculpa que los nombres todavía no me lo sé y la vista tampoco pero bueno Alejandro Alejandro me dice bueno que 30-30 es un acuerdo ganar-ganar ¿ustedes conocen el teoría de ganar-ganar? ¡Win-Win! ¿Alguien estaría en desacuerdo con ese principio? ¡Win-Win! 30-30 y además somos hostiles y dice iba a decir yo yo también he de decir tenemos una historia de hostilidad no nos llevamos bien yo me pregunto bueno ¿qué va a hacer? ¿será mejorar la relación? ¿verdad? eso es lo que me está queriendo decir la oportunidad para mejorar la relación y Alejandro como un caballero ¿usted le dio la mano? absolutamente bien yo lo vi Alejandro vio para aquí así caminando llegó a la mesa y dice muchachos el efecto ¿tú no eres? David me tocó un muchacho que es un caballero me dio la mano me miró a los ojos me dijo señor Alejandro 30-30 y en un momento que detallazo le dijo bueno estamos listos y se ha volteado David y le dijo señor Alejandro disculpe ustedes van a cumplir ¿verdad? y Alejandro le dijo yo me le dio la mano y el otro ¿tú estás bien yo? y vuelve con eso ahora le digo a ustedes ¿por qué deciden romper una palabra? él acaba de responder y voy a repetir lo que dice él automáticamente pero ¿por qué tiene confianza y a veces no? hay que salirse del continuo ese entre confiar y desconfiar y aquí abogamos el momento por ser confiables incondicionalmente confiables no es que depende de si el otro eso no es confiable el otro como este te tocaron y los otros pasó lo que te tocaron son los que son allá voy para allá porque hay sorpresas pero aquí no nos quiero subrayar eso ¿usted es confiable? punto porque eso de generar situaciones en donde no queda clara la cosa si me lo estuvieran haciendo a mí no me gustaría y puede ser que te toque negociar con unos sátrapas mentirosos tránsula frágil lo que sea ahora parece su problema la falta de confianza será un problema de aquellos no puede ser mío y no lo digo porque somos seguidores de la madre Teresa de Calcuta porque yo soy bastante pagano es porque resulta que da beneficios a las pruebas me revisto en este arrebato de confiabilidad que hubo aquí da beneficios estamos a la prueba a la espera de pruebas no hemos conseguido a nadie que prefiera negociar con gente que sea poco confiable pudiendo escoger si yo pudiera escoger nadie me dice ay yo prefiero negociar con los poco confiables yo quiero entonces ser confiable porque la gente viene a mí elemental de eso se trata el ganar ganar es un egoísmo a ver ¿por qué rompen una palabra dadas habiendo visto que dio tantos resultados anteriormente de verdad que esto está fuera de la estadística nos echaron a perder todo un speech que tenemos que decir una vez que se logra la cuenta es muy poco frecuente porque ahora viene un mes nueve disculpa que los interrumpa te voy a pedir brevedad pero viene un mes nueve que los países no se van a ir de ahí y ahora viene la guerra es lo que queríamos porque ¿cuál era el objetivo de ustedes? maximizar los beneficios que dice queríamos maximizar los beneficios y las utilidades eso me hace pensar que los objetivos claros son un asunto primordial a la hora de negociar tenerlos claros al principio de la negociación es relativamente fácil pero mantenerlos durante todo el proceso sobre todo cuando me enveneno enveneno entre comillas claro está la palabra fuerte pero cuando desvirtúo el objetivo y lo cambio por otro que dice estos tipos no pueden tener más que ellos si yo salgo bien debería tener al menos un poquito más que nosotros si yo salgo bien debería en ningún caso tener menos que el otro y yo no sé de repente teniendo menos que el otro tienes más que lo que tuviste hoy todo eso se puede dar pero hay que tener la energía y el método necesario para lograr esas cosas y pensar en el largo plazo que es lo que hay en la negociación lo que hay es largo plazo si no hay largo plazo hagan lo que les dé la gana no se lee ningún libro hagan lo que les dé la gana no hay largo plazo un juego ideal un juego ideal es así un juego ideal ¿por qué? casi que exclusivamente ¿por qué pensamos que es ideal? porque me gané bastante dinero y punto final y se acabó ahora si viene el otro yo y te dice pero es que los otros también tienen mucho dinero ese no es mi problema mi problema es que yo gane dinero ahora bien en este mundo dígame si usted quiere hacer la investigación chévere lo tiene que comprobar en este mundo la mejor forma en que usted salga bien es que el otro salga bien cuando está negociando lo real es en este gráfico se ve bien lo verde es lo que Alba ganó lo rojo es lo que Batea ganó lo que está en azul es lo que en capital se ahorró y con ese dinero ¿qué está haciendo capital? preparado más aún ¿qué está haciendo? desarrollando eso es desarrollando tecnologías energías alternativas para comprar cada vez menos petróleo eso es lo que está haciendo y es como si aquí se ve claramente y con esto voy a terminar que si vinimos aquí para maximizar utilidades cosas que lo teníamos tan claro ¿cómo es que no lo logramos? porque ese es mi problema no me va a decir que es porque los tipos tienen un aliento una cosa queda claro es tener éxito otra cosa es ganar ganar es distinto a tener éxito en la negociación si usted quiere ganar chévere felicitaciones a los grupos aquí y ganaron podrían haber ganado con menos por cierto si tu problema es maximizar como es cuando negocio que es generar valor algo más parecido a eso ¿qué va a suceder en el futuro? eso depende de usted también ¿qué va a suceder con la mala relación? eso depende de usted ¿qué va a pasar con la comunicación? depende de usted para eso le vamos a dar un modelo que le permite apoyarse así como una viejita con eso con esa saldadera bueno para negociar de la manera más eficiente posible y que nos permite tomar un poquito más de distancia para colocar la energía solo en lo que genera valor es una promesa para que usted salga bien para resolver necesidades a veces yo salgo bien no acordando nada y el modelo también le va a servir para eso no es para llegar a un acuerdo acuerdos hubo no fue por falta de acuerdos los de esta mañana hubo acuerdos hay que saber cuando competir y cuando colaborar el último American Scientific que es una de las revistas más prestigiosas de neurociencia y ciencia en Estados Unidos el de julio perdón es tiene una carácter impresionante sobre colaboración y te demuestra que desde los organismos unicelulares hasta la complejidad de los mamíferos colaboramos de maneras impresionantes y no hubiera podido haber evolución si no hubiese colaboración entonces ojo aprender a distinguir escenarios colaborativos versus distributivos es una de las cosas más importantes de esta semana eso por un lado por otro lado lo que han hecho es el dilema del prisionero los que han escuchado la teoría de juegos teoría de juegos una rama de la economía que desde los años 50 se viene desarrollando con mucho énfasis sobre todo para poder determinar si el ser humano colabora o compite porque eso lo que queremos ver cómo redacto reglas que permitan hacer o que el comportamiento humano cambie en una línea determinada bueno este ejercicio es de teoría de juegos teoría de juegos Nash mente brillante todos vimos la película Nash ok Nash tiene un premio Nobel de economía por teoría de juegos o sea lo que quiero decir con esto es que lo que acaban de hacer no es tan sencillo hay bibliografía enésima sobre lo que acaban de hacer sobre el dilema del prisionero ese artículo sobre American Scientific se basa en 25 años de Alba Batea o sea uno de los profesores de Harvard que ha hecho esto que ustedes hacen o acaban de hacer nosotros lo hacemos tres veces por semana hace 17 años o sea este es un ejercicio que tiene una relevancia que tiene una importancia impresionante porque en realidad te va a demostrar que lo que has hecho no es lo que quizás debiste haber hecho en realidad lo que querías era maximizar los utilidades que es un poco lo que hemos hablado entonces con eso simplemente dejamos con esa reflexión no es una cosita sino más sino es una cosa me acuerdo con lo que dice Eduardo que llevamos tantos años haciendo esto y todos los todas las veces que hacemos por nuestra parte en Venezuela son como 20 mil más de 20 mil este año y allá también debe tener otro tanto y en República Dominicana y aquí que se hace mucho también quedan tres grupos y tres resultados distintos bueno parece una obviedad pero esas son las cosas que en las negociaciones se nos ponen muy cuesta arriba para resolver diferencias porque yo te he entregado un texto a ti y tú lo has leído como mejor te ha parecido y dices aquí lo que hay que jugar es 10 y allá que sacaron el cuadrado de los catetos y le dio que era igual al cuadrado de la hipotenusa entonces dicen no si ahí hay que jugar 30 y ahí hicieron un análisis distinto y no aquí hay que jugar 20 etc hay lógicas distintas pareciera es un ejercicio que tiene 5 párrafos que lo único que hay que tomar decisiones sobre 10 20 o 30 que todos tienen la misma información pero no todo el mundo da las mismas respuestas y eso está en el fondo del manejo de las diferencias cuando negociamos así que vale la pena colocar aquí otro concepto que está pegado a este otro que son las percepciones tanto las percepciones como las suposiciones son temas que los buenos negociadores los negociadores del librito eso que aparece en la bibliografía del texto eso lo que hacen es que tienen mucha energía para chequear esas cosas toman distancia con respecto a eso separan cuáles son las decisiones tomadas sobre suposiciones está muy claro de que yo esto fue lo que percibí lo que yo entendí lo que yo concluí de acuerdo a mi experiencia quién sabe lo que están concluyendo allá de la misma realidad y argumentando cosas también muy sólidas sobre eso porque aquí cada uno ha argumentado lo suyo y aquí juegan 30 con la intervención del chartal vamos a ver qué colocaron del otro lado ustedes estaban negociando con los ilustres aquí aquí perdón y ustedes deciden qué jugar nosotros inicialmente partimos del objetivo que era generar utilidad y a un precio medio y el precio inicial como marcador fue 20 20 20 20 20 20 un segundito ¿qué les dijo a ustedes el 20 medio crón y medio en serio cuando yo les traje el 20 ¿qué dijeron? ¿qué sensación causó? que son conservadores que no buscan un mejor precio que no quieren buscar un mejor precio ¿qué deciden? bueno esperábamos el segundo mes un nuevo mensaje igual busquemos precio ok ¿y el segundo mes que lanzan el otro lado? a ellos 20 igual ¿por qué? a ver explíquense hay dos objetivos muy distintos entre sí uno es precio que es facturación o es market share de facturación y otra cosa es market share de utilidad si el objetivo es de utilidad yo voy en pro de utilidad ahora el precio tiene que ver con la facturación no sé si me explico pero si yo quiero mantener precios altos no necesariamente muy en línea con la utilidad ¿no? yo puedo facturar 6 millones y ganar solo 5 pero puedo facturar 60 y ganarme 30 y eso era nuestro objetivo la utilidad va en función del consenso en la negociación si no jugamos FED o sea si no jugamos negociando ¿te está diciendo que ellos no juegan FED? sí lo que pasa es que antes lo que pasa es que ya va porque el académico que nos dio la clase yo nada más creo que era el punto de utilidad yo no he visto nada que sea unfair yo lo todavía por la verdad yo esperaría llegar al punto de la utilidad porque ciertamente la única manera que vimos en la tabla de que tú tengas mayor utilidad es cuando las dos empresas no llegan en este juego en este juego era así según usted vio eso no comparte esa idea hay un antecedente previo cuando tú lees el ejercicio que hablas de conflictos es decir que son dos empresas que compiten no países perdón que compiten si el término es competir pero hay un antecedente previo de un conflicto que no se llevan bien eso te hace ver que pudiera existir credibilidad o no credibilidad en la negociación que se pudiera plantear ahora los tres primeros meses pero entendemos que es en el medio de las dos partes eso ¿no? claro pero es que los tres primeros meses yo todavía no me he sentado a definir exactamente con mi empresa con mi otro país las reglas de cómo vamos a jugar bajo las premisas que capital me da pero ustedes quieren ganar mucho ese es el punto de partida y por eso es que antes de llegar a la negociación ya había redoblado la utilidad en el mes tres nosotros es decir ellos llevaban 19 y nosotros llevamos 39 casi de 20 es un 50% es decir es casi que el doble entonces en el momento de llegar al consenso o al posible acuerdo entre ambos países pues lógicamente ya hay una premisa clara una disculpa esa es la premisa las negociaciones en este capítulo es que se nos va bueno en otros capítulos también pero en este asunto de las percepciones se nos va por un barranco el proceso de la negociación porque es un riesgo seguir negociando sin negociando sin chequear a fondo suposiciones y percepciones no siempre se puede rápidamente desde luego aquí se podía hablar sin embargo ¿qué hago yo que el otro concluye o deja de concluir ciertas cosas? ¿cómo se entiende los riesgos? yo quiero subir precios ¿cuál es el mensaje que quiero dar? es arriesgado seguir jugando 30 en el mes 3 es arriesgado yo te lo puedo decir y Samuel también y Eduardo con propiedad estadística que si usted juega 30 bueno lo mismo que pasó aquí no tengo que dar mucha cuenta que si usted juega 30 en el mes 3 la mayoría de los grupos terminan en 30 30 más adelante entonces en lugar de reaccionar está siendo proactivo que tiene sus riesgos ¿no es así? sí que en el riesgo no me pierde bueno no quería decir la frase la recomendación es cierto tiende a decir evalúe a fondo las necesidades de la contraparte ese es el corazón de este negocio ¿quién es el otro? el que sea es un chino un chino evalúa bien a fondo de qué se trata cómo se hace el que sea